¡Suscríbete al canal! Ahora disfrutaremos de su modelo, textura, animaciones y, por último, de su vuelta a base. También os muestro las estadísticas que tendrá el campeón, que aún pueden variar, pero de momento son esas. Cómo mola la animación en la que se hace, se convierte en un bebé y le trolea a su máquina. La animación de baile aún tiene un bug y no se reinicia el baile una y otra vez. Y cuando lo mueves parece que se teletransporta de un sitio a otro al bailar. ¡Guau! 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 Las cosas no van a mejorar solas. ¡Eco! ¡El vacilachungo con cresta de los barrios bajos de su ciudad! Prefiero cometer errores a no hacer nada. Su modelo está bastante currado, la verdad. A mí me ha encantado. Lo suyo sería que fuera el hermanito de Lucian o algo así. Pero que va. No pararé hasta resolverlo. El progreso no es patrimonio de una sola ciudad. Bueno, ahí vemos su vuelta a base. Y después del vuelta a base vamos a ver el vídeo que le hicieron de presentación. Donde lo vamos a ver utilizar su ulti una y otra vez. Y después del vídeo no os vayáis porque vamos a explicar y ver todas sus habilidades una por una. Dentro vídeo. No. ¿Quieren días con más horas? ¿Años con más días? ¿Vidas con más años? Porque si tuvieran... Ese tiempo de más... Podrían corregir cualquier error. Yo no necesito horas, ni días, ni años. Solo necesito unos segundos. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 La verdad sobre el tiempo es esta. Si no puedes sacarle todo el partido a un momento dado, no te mereces un solo segundo de más. Cada vez que lo veo me gusta más, la verdad. Bueno, vamos a empezar con todas sus habilidades. Empezamos con la pasiva, Resonancia Z. Cada tres golpes metes un básico tocho, con un descanso de tres segundos si sigues en el mismo objetivo. Si no sabéis bien cuándo vais a meter el golpe de la pasiva, le salen circulitos debajo del objetivo para que puedas controlar cuantos golpes lleva. Pasamos a la Q. Engranaje temporal. Este es un tiro de habilidad que hace daño al tocar al objetivo. Lo lanzas, llega rapidito, luego avanza un poco más lentamente para acabar volviendo a donde tú estés. Es una de las habilidades que pueden dar mucho juego. Porque además, ralentiza todo lo que toque. Pasemos a su W. Convergencia paralela. Básicamente, pones un escudo en una zona que ralentiza el movimiento de los que pide dentro. Y que, si cuando se acaba estás dentro de ella, te da un escudo. Y que, además, si pilla enemigos dentro, los stunea. La W también nos da todo el tiempo una pasiva que añade a nuestros ataques básicos daño mágico extra. ¿Te has roto esto, no? ¿O no? Yo creo que sí. Pasamos a Sue. Con Sue básicamente das un saltito a una zona. Y luego tienes unos segundos para teletransportarte y golpear a un enemigo instantáneamente. ¡Comence! Y acabamos sus habilidades con su R, su ulti, que básicamente mientras no esté en CD, te persigue una sombra atrás de ti que se mueve donde tú, pero con 4 segundos de retraso. La ulti consiste en que al usarla, vuelves a donde esté tu sombra en este mismo momento, que viene a ser que irías donde estabas tú hace 4 segundos, y al aparecer en ese sitio, haces daño en área y te curas un poquito. La verdad es que es una habilidad muy interesante. Yo ahora la voy a utilizar para volver inmediatamente de base, ya veréis. Jeje, mola. Y ahora nos queda verlo usándolo todo, y muriendo, claro está. Aquí lo tenemos en calle, enfrentándose a Minions y a Super Minions. Usando todas sus habilidades, y voy a dejar que se muera para que veamos cambiar en su muestre. Bueno, y este es el nuevo campeón, Echo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle un like, decidme que os ha parecido en los comentarios, suscribiros a mi canal, que no vale un duro. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Sigue tu camino y no olvides dejar un resto de...